Y difundiendo conocimiento acerca de temas de interés de todos ustedes alrededor del apasionante mundo del café y especialmente el café de Colombia. Gracias a todos los que se están uniendo en esta charla en vivo que vamos a tener esta tarde. Y el objetivo principal, antes de invitarlos a todos a que en sus casas se pongan cómodos, ojalá que todos ustedes estén, acompañen esta charla al lado de un delicioso café de Colombia. Quería contarles que durante la siguiente media hora les quiero dar herramientas para darle valor agregado a sus productos. Darle valor agregado a todas aquellas personas productoras de café que están o ya tienen su propia marca de café o están incursionando en el mundo del café y tienen planeado sacar una marca de café ya transformada, un café tostado, un café molido, a través de herramientas como es el uso del logo de café de Colombia. Y, por supuesto, cuando tengamos que hablar del uso del café de Colombia, del proceso para obtener la autorización para usarlo, pues tenemos que entrar a revisar el tema de la denominación de origen. Entonces, un poco como quiero invitarlos a que me acompañen en esta charla, les cuento rápidamente lo que vamos a ver. Les voy a contar un poco de la historia de cómo el café de Colombia se convirtió en el primer producto protegido con denominación de origen de nuestro país. Les voy a contar qué implicaciones tiene este reconocimiento de la denominación de origen para que ustedes tengan claro qué pueden decir, qué no pueden decir en su café, qué procesos tienen que también pasar para obtener la autorización de uso de la denominación de origen. Y, posteriormente, les voy a contar muy rápidamente cuáles son los requisitos y ese proceso que ustedes tienen que surtir ante nosotros, la coordinación de propiedad intelectual de la federación, para obtener la autorización de uso de este logo. Bueno, creo que además se me olvidó presentarme. Mi nombre es María José Sánchez. Yo soy coordinadora del área de propiedad intelectual de la federación. Y junto a todo el equipo de propiedad intelectual, vamos a estarlos acompañando muy de la mano para que ojalá después de esta charla y que ojalá aprendan mucho, pues empiecen sus procesos para obtener tanto la autorización de uso de la denominación de origen como del logo Café de Colombia. Si quieren, démosle unos minutos adicionales a las personas que en este momento se están uniendo a nuestro live y le damos ya inicio a esta charla. Listo, empecemos hoy. Entonces, como les decía, el Café de Colombia sabemos todos que no solamente es el producto que a todos los colombianos yo creo que llevamos en el corazón, sino que es ese elemento de orgullo porque ha sido reconocido como el mejor café suave del mundo. Y lo que le ha dado esa característica y esa reputación de calidad, de diferencia, de autenticidad al Café de Colombia ha sido varios factores, principalmente las condiciones específicas del clima de nuestro país, que son únicas, nuestra locación geográfica, por supuesto la oferta ambiental que tenemos en el país, pero algo que es trascendental y muy importante es todos los procesos de producción, recolección, beneficio del café que han desarrollado nuestros caficultores durante décadas y que ha contribuido toda esta suma de factores a que hoy en día nuestro producto, el Café de Colombia, sea reconocido en los mercados, tanto nacional, pero por supuesto en los internacionales, como el mejor café suave del mundo. Justamente por eso, por la unión de todos estos elementos, es que el gobierno colombiano más o menos en 2005 decidió que la fama que ya tenía este producto en nuestro país y en los demás países, en los demás mercados a nivel internacional, era tal que necesitaba darle un estatus de protección adicional para garantizar que hubiera una transparencia en los mercados y se le diera una garantía al consumidor. Los consumidores en el mundo entero aprecian el valor del café colombiano, aprecian su calidad y están dispuestos incluso a pagar más por tomarse una deliciosa taza de café, pero que sea de Colombia, lo que permite una denominación de origen una vez un producto está protegido como denominación de origen, es garantizar que aquellos productos que declaren provenir de, justamente, de Colombia, todos esos cafés que declaren ser colombianos, realmente cumplan con los estándares de calidad exigidos en la denominación de origen. Es así como la superintendencia de industria de comercio en Colombia en 2005 protegió al café de Colombia como una denominación de origen y nos tiene que llenar de orgullo a todo el gremio cafetero porque es el primer producto agrícola que se le dio esta protección. Esto, además, tiene que reforzar la idea que se reconoció mundialmente la importancia que tiene el café de Colombia en todos los mercados. Y seguido de este ejemplo, posteriormente, en el 2013, la Unión Europea, perdón, la Unión Europea en 2007 y posteriormente en 2013 Suiza, siguió el ejemplo de los colombianos y dijo, sí, el café de Colombia tiene unas características únicas y esas características únicas que les da el lugar donde se cosecha, se procesa, se transforma, también deben ser protegidas en nuestros mercados. Y fue así como la Unión Europea también por primera vez en toda la historia decidió proteger un producto agrícola que no se cultivaba y transformaba en su región, en los 28 países de la Unión Europea y lo protegió como una indicación geográfica. Suiza hizo lo mismo en el 2013. Y, digamos que, siguiendo esta labor de posicionar el origen y los estudios que la Federación ha hecho durante tantos años a través de nuestro centro de investigación de Zen y Café, pues se siguió buscando alternativas para proteger esos cafés que, si bien ya se sabía, todos los cafés de Colombia tienen una calidad y unas cualidades muy particulares que merece estar protegidas, pues se dieron cuenta también con los estudios que Zen y Café por más de 20 años ha desarrollado y que designó como ecotopos, se empezaron a dar cuenta que además en nuestra región, en distintas regiones colombianas, hay unos cafés que tienen unas características muy particulares. Tienen, por supuesto, las notas características del sabor de Colombia, pero adicional tienen unos aromas, unas fragancias y unos elementos que los diferencian mucho de una región a otra. Si ustedes van de vacaciones a la Sierra Nevada y tienen la oportunidad de tomarse un café, se van a dar cuenta que las características de ese café son totalmente distintas a las que se tiene, por ejemplo, en el Tolima. ¿Por qué? Porque la condición de sus suelos, sus climas, las lluvias en esas regiones, pues son distintas y eso le da unos atributos también diferenciales a estos cafés y por eso no solamente el Estado colombiano le otorgó protección a Café de Colombia, el gran producto con denominación de origen, sino también protegió unas denominaciones de origen que hoy en día se conocen como denominaciones de origen regionales. Para que ustedes sepan, hoy en día tenemos seis denominaciones de origen regional, está Café del Huila, Café del Cauca, Café del Narcan, de Nariño, Café de la Sierra Nevada de Santa Marta, que comprende toda la región de Guajira, Magdalena y el Cesar, la denominación de origen de Santander y la denominación de origen del Tolima. En estos días donde estamos todos en la casa, que no tenemos oportunidad de viajar, los invito a todos ustedes a que prueben los cafés de esta región, que los busquen, los compren y puedan ustedes notar las diferentes características que tienen estos cafés de estas regiones. Les voy a contar además, y en esto me quiero devolver un minuto, las implicaciones que tienen estos reconocimientos. una vez se protege un producto y su nombre geográfico como una denominación de origen o como una indicación geográfica, esos nombres para que puedan ser utilizados en publicidad, en etiquetas, en cualquier medio de comunicación, necesita que su fabricante pase por un proceso de autorización y obtenga esa autorización. ¿Esto qué significa? Si yo hoy mañana saco una nueva línea de café, café colombiano, que además es café cultivado, procesado en el Tolima y quiero transmitirle a mis consumidores en mis redes sociales, en mi publicidad, en mis empaques, que mi café es del Tolima y lo voy a declarar, necesito primero pasar por un proceso de autorización para obtener ese derecho a declarar que mi producto es originario de esa región que está protegida. Lo mismo ocurre con el café de Colombia. Todo café que declare ser colombiano debe pasar por ese proceso de autorización y eso es muy importante porque si bien sabemos que muchos de los productores que hoy esta tarde nos están acompañando tienen sus fincas localizadas en regiones protegidas o incluso en otras como Cundinamarca o Antioquia que están cubiertas por eso que nosotros llamamos como la denominación de origen madre que es café de Colombia para que ustedes puedan decir que su café es de Cundinamarca, de Antioquia o de cualquier otra región que hace alusión además a café de Colombia pues deben obtener la autorización de uso de la denominación y esta denominación de origen además no solo se reconoce y se protege en Colombia también se reconoce y se protege en los países miembros de la CAN que es Perú Ecuador y Bolivia y esto es muy importante también cuando ustedes piensen en expansión y quieran empezar a exportar si ustedes van a exportar café como café de Colombia a cualquier país miembro de la CAN y quieren declarar que es café de Colombia necesariamente deben obtener la autorización de uso si ustedes por el contrario lo que quieren tienen un potencial cliente en la Unión Europea van a tener que obtener la autorización de la indicación geográfica protegida lo mismo si van a comercializar café como café de Colombia en Suiza les voy a contar cómo pueden llevar a cabo este proceso de autorización de uso de la denominación de origen café de Colombia las regionales y la IGP el proceso o la indicación geográfica protegida este proceso es igual para cualquier tipo de estos derechos lo primero que ustedes tienen que hacer es enviar a la federación un formato al que le denominamos nosotros internamente como manifestación de interés yo al final de la charla les voy a dejar nuestro correo electrónico en nuestros datos para que sepan cómo comunicarse con nosotros y empezar pues ya este proceso una vez nosotros obtenemos esa información donde además ustedes nos van a decir cuál va a ser su marca comercial que van a sacar y que va a declarar que es café colombiano o café de Huila o del Tolima o de la Sierra Nevada adicionalmente les va a preguntar ustedes en dónde van a comercializar ese producto y si ustedes contestan por ejemplo que lo van a exportar a España e Italia nosotros les indicaremos qué tipo de autorización requiere ya les había dicho Unión Europea como el ejemplo que acabo de dar deberían obtener la indicación geográfica protegida una vez nosotros les demos estas indicaciones y hagamos este acompañamiento les vamos a pedir que se comuniquen con la Fundación Café CERT la Fundación Café CERT es el único ente certificador que está autorizado para certificar la conformidad de producto de la denominación de origen y la indicación geográfica ellos analizan los productos evalúan que efectivamente cumplan con las características propias del café de Colombia o del café de esa región en particular que está protegida y van a emitir un certificado de producto para hacerlo ellos les van a pedir una documentación y les van a pedir una muestra de su producto para los casos de café verde que estén interesados en exportar y declarar en los sacos que son café de Colombia pues les pedirán una muestra de café verde en los casos de café tostado deben enviar ya la muestra de su producto transformado igual que ocurre con los solubles y los extractos ellos una vez obtienen esa muestra hacen un análisis de laboratorio y emiten un resultado ese resultado lo que va a decir es si este producto efectivamente cumple esas características características típicas del café colombiano o no las cumple y va a emitir una certificación con esa certificación y esto es muy importante que ustedes lo sepan ustedes no están obteniendo inmediatamente el derecho a usar la denominación de origen esto es la prueba de que el producto cumple las características una vez emitida esa certificación a la coordinación de propiedad intelectual se le notifica ese certificado y nosotros emitimos una carta de autorización de uso con esa carta de autorización de uso lo que ustedes van a poder hacer es usar los logos que están viendo en pantalla el logo de la denominación de origen es el logo verde circular que dentro tiene el croquis de colombia y la marca país si ustedes la ven ahí está el co colombia y del otro lado ven el sello amarillo y azul que es el que se utiliza y se reconoce en los países de la unión europea y en suiza adicionalmente ustedes ya van a tener el derecho de usar cualquier elemento que haga alusión al origen del café puede ser banderas muchas personas en su etiqueta ponen banderas de colombia o puede ser el nombre de su municipio cafetero y ahí quiero darles un consejo y una recomendación y es que eviten seleccionar como marca para identificar su café el nombre de municipios cafeteros o departamentos cafeteros porque no la van a poder proteger como una marca entonces ustedes a su marca principal voy a poner un ejemplo para que yo mañana quiero lanzar una marca de café tostado molido le voy a poner María José Scofy esa es mi marca y yo puedo usar elementos que hagan alusión al origen de mi café como decir que el mío se cultiva en Topaipi con Dinamarca por ejemplo y antes ya de pasar al siguiente tema les quiero contar muy rápidamente algo que es importante ustedes no le van a tener que pagar absolutamente nada a la Federación Nacional de Cafeteros por la autorización de uso de estos logos ni por la autorización de uso de la denominación de origen pero si van a tener que pagar a la Fundación Café CERT una taza de la evaluación de su producto en el momento que ustedes inician ese proceso la Fundación Café CERT les va a comunicar qué tasas la que tienen que pagar y esto es clave para que ustedes no tengan confusiones una vez hayan iniciado su proceso tanto la autorización de uso de la denominación de origen como la certificación que emite Café CERT tiene una vigencia de 10 años pero anualmente les vamos a hacer unas vigilancias estas vigilancias que buscan garantizar que siempre en el tiempo las condiciones del café y de la calidad de ese café se van a cumplir es por eso que al año siguiente se les van a pedir nuevamente unas muestras van a ser evaluadas y se va a determinar si cumplen las características y ahora sí que ustedes tienen la denominación de origen vamos a pasar al siguiente punto de la charla y esta es la parte de darle valor agregado ustedes ya saben que si quieren declarar y que además la invitación por supuesto es declaren el origen de Colombia ya les conté que esto fue protegido porque está reconocido como el mejor café suave del mundo entonces tienen que aprovecharlo como una herramienta comercial y de comunicación que para hacerlo necesitan la autorización pero una vez ustedes tengan autorizado el uso de la denominación de origen lo siguiente que los invitamos a hacer es usar el logo de café de Colombia y el logo de café de Colombia la federación nacional de cafeteros por muchos años lo autorizado en el marco de lo que se denominó o se denomina actualmente el programa 100% café de Colombia este programa es una alianza enorme que se tiene entre las marcas de café tostado de todo el mundo y los productos de café y los productores de café de Colombia y la base de este programa y el objetivo es seguir posicionando entre todos el café colombiano como este símbolo de calidad de autenticidad y por supuesto del compromiso también que tenemos como dueños de marcas privadas con el bienestar del consumidor llevándole un producto diferencial y de altísima calidad pero también con nuestros caficultores este programa a través del cual se autoriza el uso que ustedes del logo que ustedes están viendo en pantalla lleva más de 50 años en funcionamiento entonces esta marca tiene un reconocimiento enorme tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional lo que simboliza esta marca y lo que transmite es justamente esos elementos característicos del producto ustedes ven las montañas atrás que representa la geografía colombiana a Juan Valdez y a Conchita que lo que resalta es el esfuerzo y el trabajo bien hecho de todos nuestros caficultores por llevar un producto de excelentísima calidad y se ha convertido en la herramienta esencial que tienen los consumidores en el mundo para poder comprar un café teniendo todas las garantías de que ese café sí es 100% colombiano de hecho en negociaciones de café de compras de café se le exige cuando se trata de café tostado transformado que los productos ya llevan el logo entonces por supuesto esto es una marca que le da muchísimo valor agregado a esas marcas de café que ustedes están desarrollando muy rápidamente sobre los requisitos el logo se licencia exclusivamente a tostadores y siempre nos hacen la pregunta de por qué exclusivamente al tostador los tostadores son las personas en la cadena de producción del café que tienen que tomar todos los elementos necesarios para garantizar la trazabilidad del producto cuando se está transformando una vez uno va le lleva el café de su finca a ese tostador ellos tienen que garantizar que tomen todas las medidas necesarias para que esto no se mezcle ni con otros orígenes ni con cafés de otras fincas o de otros productores es por eso que el contrato principal mediante el cual se autoriza el uso del logo siempre se va a firmar con el tostador y también es por eso que siempre el tostador tiene que hacer los trámites y ahí aprovecho para aclarar también una cosa el proceso de autorización de la denominación de origen que les conté hace unos minutos también lo debe hacer el tostador por la misma razón adicionalmente ustedes tienen que tener en cuenta que el café verde que se transforma debe tener una calidad mínima que es una densidad de 680 gramos sobre litro y debe tener las condiciones por supuesto características del café colombiano y siempre una taza libre de efectos es decir una taza limpia y esto me adelanto porque es algo que cuando estamos dando las charlas en vivo con otros productores siempre nos preguntan y es ¿esto tiene algún costo? y la respuesta es sí nosotros no cobramos como tal por el uso del logo pero nosotros tenemos unos controles muy exhaustivos porque si lo que le estamos diciendo al consumidor es busque el logo de Café de Colombia porque esa es su garantía que está comprando un producto original y de muy buena calidad tenemos que tomar medidas para garantizar que esos cafés todo el tiempo van a cumplir con esos estándares es por eso que nosotros hacemos durante el año varios muestreos y análisis de calidad se les piden a ustedes unas muestras que deben enviar a la oficina central en Bogotá y nosotros vamos a hacer esos análisis esos análisis tienen un costo y el costo en su mayoría lo asume la federación ustedes van a tener que pagar 200 mil pesos al año como reembolso de esos gastos 200 mil al año por marca autorizada en el contrato porque hay tostadores que pueden maquilarle a varias empresas pero puede con el tiempo ampliarse entonces ustedes cada vez que amplíen su espectro de negocio y salgan a otros mercados van a tener que incluir estos territorios en su contrato en cada uno de estos territorios también vamos a hacer estos análisis de calidad es por eso que se cobra marca por marca y por territorio cuál es el proceso para hacer esta licencia obtener la autorización de uso de este logo lo primero y muy importante como les contaba que es el tostador el que tiene que hacer el trámite este tostador tiene que estar registrado ante la federación nacional de cafeteros como tostador si no lo han hecho el trámite es muy sencillo y no tiene costo ustedes incluso en la página de la federación pueden encontrar los formularios y los trámites pero si necesitan apoyo pues con mucho gusto nosotros los canalizamos con el área responsable tienen ustedes listo su registro como tostador nosotros les vamos a mandar unos formularios y les vamos a pedir una documentación legal que realmente es una documentación legal básica y sencilla nos envían a nosotros los formularios los documentos y en la coordinación de propiedad intelectual vamos a revisar que los requisitos se hayan cumplido y esto es clave se acuerdan que yo les decía ahora que cualquier persona que quiera declarar que su café es café de Colombia debe obtener primero la autorización de uso de la denominación de origen pues el logo el logo abajo dice café de Colombia lo que hace es transmitir y garantizar que ese producto es originario colombiano entonces por supuesto cualquier persona que vaya a utilizar en su empaque el logo de café de Colombia y vaya a comercializar su café en Colombia o un país de la CAN pues debe obtener como les expliqué la autorización de uso de la denominación de origen si lo va a hacer en Europa ya saben indicación geográfica protegida entonces cumplen este requisito y presentamos la solicitud al comité de marcas de la Federación Nacional de Cafeteros ellos revisan la solicitud dan su aprobación y se va a elaborar un contrato este contrato lo va a firmar el tostador y el dueño de la marca en caso de que ustedes no estén tostando su marca directamente sino a través de un tostador van a tener que firmar un anexo adhiriéndose como a esos términos y condiciones del contrato y una vez tienen ese contrato firmado pues viene lo que nosotros denominamos actividades de seguimiento y esto es supremamente importante les decía yo que su negocio puede empezar en Colombia pero seguramente se va a expandir el café de ustedes va a tener tan buena calidad que habrá personas en el extranjero interesados en que ustedes pongan esos cafés directamente en esos mercados entonces deben actualizar siempre las marcas y los territorios no queremos tener problema y esto ocurre en muchas aduanas que cuando llega mercancía afuera la revisan se dan cuenta que lleva el logo de café de Colombia y les piden a ustedes prueba de la autorización para usar esa marca porque esa marca está registrada a nombre de la Federación Nacional de Cafeteros entonces es necesario que siempre tengan su contrato actualizado para que no vayan a tener ningún problema en el proceso de exportación adicionalmente deben enviar unos reportes de venta trimestrales esto lo hacemos con el objetivo de ir monitoreando la visibilidad que el logo el logo de café de Colombia va teniendo los mercados nosotros no no lo hacemos ni con la intención de exigir unas cuotas de venta sino simplemente tener información de cómo se está visibilizando nuestra marca tienen que adicional enviar unas muestras que les decía yo para efectuar las evaluaciones de calidad esto es clave ¿por qué? porque además al estar monitoreando la calidad de estos cafés también le estamos dando a esos consumidores que ojalá también estén conectados hoy con nosotros esa certeza de que siempre que compren un café que lleva el logo es un café 100% colombiano de muy buena calidad y algo que es fundamental la aprobación de los artes esto les pedimos el favor nunca se salten esta etapa ¿por qué? nosotros necesitamos garantizar que el uso está debidamente aplicado en los empaques de café para que no haya ningún tipo de inconveniente ¿qué es lo que ocurre? y les voy a mostrar nuestro logo tiende a a verse a utilizarse mal porque tienden a invertir los colores esa inversión de los colores como ustedes pueden ver en el lado derecho de la pantalla hace que el logo se vea como una calavera o sea nuestra amada Conchita y Juan Valdés parece que se hubieran muerto eso se ve horrible ¿qué pasa si ustedes por ejemplo por lo que sea su diseñador invierte los colores? puede que ustedes rápidamente no se den cuenta negocian con un con un tercero la fabricación de sus empaques hacen un tiraje de mil o más empaques pues para que salga más económico salen al mercado y nos damos cuenta que el logo está mal puesto pues el problema principal es ustedes van a perder toda esa inversión que hicieron porque les vamos a tener que pedir que la marca se corría entonces para evitar cualquier problema para saber que las dimensiones están correctas que cumple con todos esos parámetros nosotros les vamos a dar un manual de uso entonces los vamos a compartir pero vamos a hacer esas revisiones previas con eso ustedes pueden salir a producción sabiendo que cumplen perfectamente con todos los requisitos y con eso yo llego al final de de esta parte de la charla vamos a pasar a una sesión para resolver todas aquellas preguntas que 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 nos han ido mandando a lo largo de la charla listo tenemos acá Iván Eduardo Álvarez Liscano Iván buenas tardes y muchas gracias por conectarse dice cuando saco el logo de café de Colombia en la Unión Europea implica algún valor adicional si ustedes lo que les explicaba es nosotros cobramos 200 mil pesos por territorio incluido en su contrato si ustedes incluyen únicamente la Unión Europea van a pagar los 200 mil pesos solamente pero si por ejemplo ustedes también venden en el mercado local pues deben incluir también Colombia en ese caso se autorizarían dos territorios y se cobraría 400 mil pesos acá tenemos otra Jaylee Arenas Jaylee buenas tardes nos pregunta necesariamente una marca que quiera tener estas certificaciones debe estar registradas ante la SIC esta pregunta es muy importante la respuesta es no ustedes no deben registrar como requisito sus marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio pero esto es ya una recomendación personal ustedes le van a invertir mucha plata mucho esfuerzo a posicionar esa marca y sería muy triste que por no registrarla el día de mañana ustedes descubran que otra persona en el mercado salió con una marca muy parecida o idéntica lo que les da a ustedes el registro es una exclusividad en el mercado entonces la recomendación es a que lo hagan pero no es un requisito que ya la tengan registrada para empezar el trámite con nosotros que si vamos a verificar y esto pues se los contamos de antemano es nosotros hacemos una búsqueda en la base de datos pública de la oficina de marcas colombiana la superintendencia y verificamos que quien declara ser el dueño de esa marca si lo sea si vemos que la marca no está registrada no pasa nada pero si llegamos a encontrar que por ejemplo esa misma marca que propusieron ustedes está registrada en nombre de un tercero pues les vamos a contar y les vamos a contar porque puede que ustedes tengan una relación comercial y entonces ese tercero sea quien deba firmar los documentos del contrato pero también les contamos porque en caso de que ustedes no lo supieran antes pues también vayan a poder tener problemas en el mercado y les hagan retirar el producto lo que queremos es que por supuesto ustedes les vaya bien pero además que la marca el logo de café de colombia tenga visibilidad y por eso hacemos estas verificaciones previas pero resumiendo nuevamente la pregunta no es necesario que tengan ustedes ya registrada la marca para empezar el trámite con nosotros Esteban Botero Esteban buenas tardes nos pregunta también para un café tostado para poder tener la denominación de origen es necesario tener el INVIMA también no señor la respuesta es no nosotros no exigimos el requisito del INVIMA pero ustedes tienen que tener en cuenta que para poder comercializar el café es un producto alimenticio pues deben obtener su autorización de comercialización de sanitaria que otorga el INVIMA entonces no es un requisito de cara a este proceso pero si es necesario que ustedes hagan ese trámite para que puedan comercializar el producto por lo menos acá en Colombia Iván Eduardo Álvarez Liscano que creo que nos había hecho ya una pregunta antes pero nos dice Opi Café sí claro que lo conocemos Opi Café que es una marca del grupo Coagro Brisas han tenido inconvenientes y ya la superintendencia falló a favor del grupo que debemos hacer para que el grupo la pueda seguir usando la invitación ustedes están viendo en pantalla nuestros datos telefónicos nuestro correo electrónico si quieren nos llaman nos contactan en estos días y reanudamos todo el tema del trámite para que ustedes puedan seguir adelante tanto con la obtención de la denominación de origen como con el logo de Café de Colombia Juliet Cruz nos pregunta también vuelve a salir una pregunta necesitamos INVIMA lo mismo que les acabo de contestar no es requisito con la federación para estos trámites que ustedes tengan el INVIMA pero sí es necesario que usted pues que el producto usted es para comercializar lo tenga su autorización sanitaria en muchos casos esta autorización la adquieren a través de su tostador entonces si ustedes no toestan directamente revisen este tema con su tostadora Laura Salazar ¿se puede sacar para productos en Libra tostados para comercialización en Colombia? Sí Laura de hecho el uso del logo lo autorizamos para café tostado de manera principal no se puede usar en sacos de café verde y recientemente tenemos una novedad y es que se puede empezar pues esto es algo nuevo que estamos empezando a tramitar y es que el logo de café de Colombia se puede usar en bebidas listas para el consumo que se conocen como RTDs por sus siglas en inglés ready to drink siempre y cuando esa bebida esté elaborada con café 100% colombiano esto es como una novedad pero para que ustedes sepan si se puede usar el logo en empaques de café tostado sin importar pues su presentación comercial y en estas bebidas listas para el consumo que si alguno de los que está conectado tiene interés pues lo invitamos a que nos escriba para poderle dar un poco más de información y compartirle también los requisitos que tienen unas especificaciones particulares Manuel Abril nos pregunta si tenemos tostadora en la finca nos pueden certificar claro que si Manuel si no han hecho el proceso todavía de registro de su tostadora ante la Federación Nacional de Cafeteros lo invitamos a que lo hagan pueden ingresar a la página de la Federación Nacional donde van a encontrar toda la información del trámite y como les contaba es un trámite gratuito entonces lo pueden hacer una vez tengan ya su registro listo empiezan todo el trámite para la denominación de origen y del logo con nosotros Isa Domínguez nos dice si mi café es transformado mediante maquila y mi lote de café molido y tostado sale con registro en vima de esta empresa tostadora no podría manejar el logo no Isa es perfecto lo que tenemos que hacer en este caso si lo puedes usar el trámite lo va a tener que hacer la tostadora que te maquila a ti el producto pero puedes usar el logo de café pues obtener a través de tu tostadora la autorización y tú usarla en tus empaques de café de café tostado siempre ten presente que el trámite lo inicia la tostadora entonces podemos verificar escríbenos un correo o llámanos verificamos si por ejemplo tu tostadora puede que ya tenga un contrato con nosotros en ese caso hacemos el trámite para incluir tu marca y si aún no lo tiene pues haríamos el trámite completo con tu tostadora para que tengan ese contrato Jaili Arenas doctora debe aclarar que es a Café Certan quien se le paga y ese paga lo hace el caficultor Jaili muchas gracias por la aclaración si efectivamente para el tema de la denominación de origen no para el uso del logo café de Colombia el pago que se debe realizar por la evaluación de calidad que se le hace a ese café se hace directamente a Café Certa y ese pago lo hace si el caficultor también es quien tuesta pues lo hacen directamente y si no lo pueden hacer a través de su tostadora el pago del reembolso de gastos por los análisis de calidad de aquellos que usan el logo café de Colombia lo hacen directamente con nosotros entonces son pagos independientes denominación de origen Pago Café Certa logo de café de Colombia se paga la federación Iván Eduardo nos vuelve a preguntar 200 mil por territorio ejemplo Japón Europa o Estados Unidos y nos interesa la presentación de 500 gramos 250 sí la respuesta son 200 mil pesos por cada territorio si es más de un territorio se van a cobrar 200 mil en este caso del ejemplo serían tres territorios cobraríamos 600 mil pesos en este caso independiente de las presentaciones comerciales lo que nosotros si hacemos es solicitarles a ustedes la información de cuáles van a ser esas presentaciones comerciales que van a llevar el logo para que las incluyamos pero el cobro es por marca autorizada y por territorio no por presentación comercial como la que nos indica cada 500 o 250 gramos Efraín Valencia Salazar nos dice si tengo mi marca registrada y no soy tostador ¿cómo consigno la autorización para utilizar el logo? Efraín si con registro de marca se refiere al registro que le otorga la superintendencia de industria de comercio pues la respuesta son temas independientes pero si usted está interesado en el uso del logo café de Colombia hace el trámite a través de su tostadora una vez ustedes ya tengan la autorización y tengan el contrato firmado su marca ya incluida a final de año los cobros que yo he mencionado durante toda esta charla lo hacemos una vez al año y lo hacemos al finalizar el ejercicio de evaluación de todas esas muestras o sea lo hacemos año vencido se medite a finales de noviembre primeros días de diciembre y esa factura se la se la enviamos al tostador el tostador es quien nos va a pagar a nosotros pero pues el tostador claramente organizará con ustedes el tema de cómo hace el recaudo respectivo de esa suma don Iván nos vuelve a hacer otra pregunta nos pregunta por variedades tipo queixa mocha y demás y nos dice y procesos de beneficio del café esto esto es súper importante y agradezco ya les voy a leer con más claridad esta pregunta pero pero le agradezco mucho a Iván Eduardo por haberla enviado porque nos pregunta tipos de variedades de café que es indispensable para que ustedes puedan tener tanto la autorización de uso de la denominación de origen o la indicación geográfica y además obtener la autorización de uso del logo de café de Colombia es que sea un café de la especie arábica nosotros no vamos a exigir que sea una variedad específica de café siempre y cuando sea 100% arábica y en cuanto a los procesos de beneficio tiene que ser un beneficio húmedo lo que tradicionalmente le ha dado las características únicas al café de Colombia es esos procesos tradicionales de selección manual del grano del proceso de beneficio húmedo de los granos y de su secado es por eso que sólo aquellos cafés que pasan por un proceso de beneficio húmedo se consideran dentro de las definiciones técnicas como cafés suaves cafés propios que cumplen con las tasas características del café de Colombia procesos que sabemos que pues de alguna manera están en auge como honey o los cafés naturales semilavados no pueden obtener la autorización de uso de la denominación de origen y tampoco pueden llevar el logo de café de Colombia porque las características en taza que tienen estos cafés que por supuesto son deliciosos son buenos no tienen esas características tradicionales del café colombiano y es por eso que no lo pueden usar tenemos tenemos otra pregunta de Luis donde nos dice una vez se tenga la autorización de esos logos por parte del tostador podríamos usarlos en nuestros empaques sí señor para el caso de la denominación de origen con la carta de autorización de uso que emite la federación ustedes pueden empezar a usar el sello bien sea de la indicación geográfica o de la denominación de origen y en el caso de café de Colombia con la firma del contrato ustedes van a poder usar el logo en los empaques nuevamente la recomendación por favor no lo olviden antes de producir empaques mándennos los artes para revisión o la coordinación de propiedad intelectual para garantizar que todo está bien y que pueden salir sin problema al mercado Juan Carlos Peña Luna nos pregunta ¿toda esta información aplica solo a las variedades recomendadas por CENICAFE o también aplica para varietales? es un poco la respuesta que ya le había dado a Iván Eduardo en la consulta anterior la denominación de origen en los pliegos de condiciones lo que señala es que debe ser un café de la especie arábica pero no lo ata a una a una variedad del grano específica o a una semilla específica mejor siempre y cuando esto y esto es muy importante sea lo que sea la variedad que ustedes cultiven para poder obtener tanto la denominación de origen como del logo pues los resultados de la transformación de ese café deben cumplir las condiciones de taza que esas condiciones de taza son una taza limpia es decir una taza sin defectos con un aroma pronunciado y completo con una acidez media alta teniendo estas características y pasando el proceso de certificación con la fundación café cert puede obtener la autorización de uso qué emoción porque tenemos muchas preguntas más vamos a intentar cubrirlas todas en estos últimos 10 minutos nos preguntan café Ana Saz cuando yo tengo registrada la marca en la SIC y estoy exportando y aparece otra marca sin registro SIC pero usa mi marca ¿qué paso debe seguir? bueno Ana esto ya es una pregunta mucho más legal de la esfera de la propiedad intelectual pero si tú llegas a encontrar una marca idéntica a la tuya y tú cuentas con tu registro activo de pues tu registro de exclusividad ante la superintendencia de industria y comercio lo que puedes adelantar es un proceso de infracción marcaria esto es un proceso legal y la recomendación es que te pongas en contacto con un abogado experto en asuntos de propiedad intelectual y específicamente en marcas para que revisen todos los antecedentes recopilen todas las pruebas y puedan adelantar este proceso en muchos casos y eso pues ya te lo va a indicar con más detalle tu abogado pero muchas veces con que uno envíe una carta a esa persona que está usando la marca informando que tú tienes un derecho de exclusividad es suficiente para que retire los productos del mercado esas cartas funcionan bastante bien son cartas amistosas entonces puedes explorar la posibilidad de hacerlo y si no funciona pues adelantar ya acciones legales que pueden ser civiles o penales por infracción de marca esteban botero nos pregunta se puede tener la denominación de origen con una marca procesada artesanalmente sin invima vuelvo les reitero que tener la autorización de comercialización invima no es un requisito en estos procesos no es algo que nosotros verifiquemos pero ustedes para poder vender como el café es un alimento y como todo alimento para poderlo vender al público debe tener una autorización de comercialización sanitaria pues la recomendación es que saquen ese invima pero si ustedes no tuestan de manera directa lo que pueden hacer es hablar de este tema con su tostador porque los trámites usualmente lo hacen los tostadores si ustedes tuestan directamente pues lo ideal es que hagan todo el trámite del invima para que obtengan también el invima para su tostadora Sebastián Guzmán nos dice el uso del logo puede ser en etiqueta o debe ser en empaque completo si se puede hacer en una etiqueta nos mandan los artes nosotros verificamos que cumplan con las con las condiciones exigidas en el manual de uso de marca y lo pueden hacer algo clave y voy a aprovechar la pregunta de Sebastián única y exclusivamente lo pueden usar en empaques no pueden usar el material publicitario no pueden coger el logo descargarlo y ponerlo en su página web o en sus cuentas de redes sociales de manera aislada si ustedes quieren tomar una foto de su empaque donde se vea el logo subirlo en sus redes ponerlo en su página eso está completamente permitido pero no usar el logo de manera aislada y ponerlo en otros elementos pero pues la respuesta es si se puede usar en baberos por ejemplo de que van acompañados a un empaque o en o impreso en el empaque como tal nelson sol soler becerra nos dice se puede solo imprimir los stickers o calcomanías pequeñas para la marca que ya tiene el tiraje de etiquetas de empresas lo ideal sería nelson que ustedes agotaran ya sus etiquetas y en su siguiente tiraje pongan el logo principalmente para evitar que que se desprenda esos stickers hay veces hay problemas también en la impresión entonces la recomendación es ojalá lo puedan imprimir directamente sobre su empaque pueden empezar el proceso mientras hacen el agotamiento de las etiquetas que ya tienen y una vez lo acaben pueden empezar a usar el logo ya en sus nuevas referencias luis felipe grisales nos pregunta hola buenas tardes hola luis felipe una marca de café que no está afiliada a la federación nacional puede solicitar la marca de café de colombia luis felipe lo importante es que tu tostadora está registrada ante la federación nacional de cafeteros para empezar el trámite nosotros no tenemos como tal un registro de marcas directamente con nosotros eso se hace ante la superintendencia de industria de comercio y no ante la federación y lo único que tú debes solicitar es manifestar que quieres usar el logo en tus empaques para empezar a hacer el proceso que acabamos de explicar obtener si tu estás tú directamente firmar el contrato obtener la autorización de uso y si tu café lo tuesta un tercero pues que ellos hagan el trámite por ti para que obtengas esa autorización Oscar Emilio Ordóñez Soyos nos pregunta desde el comité de cafeteros de Nariño muy buenas tardes me alegra mucho que nos estén acompañando cómo podemos apoyar a los productores en el trámite de uso de estos logos Oscar la respuesta es apóyense 100% en la coordinación de propiedad intelectual de la federación para eso estamos trabajamos para ustedes podemos apoyarlos dando charlas de cómo obtener la denominación de origen café de Nariño a todos los productores de Nariño adicionalmente les podemos compartir todos los materiales que hemos diseñado con los paso a paso los requisitos formularios podemos hacer más sesiones como la que estamos haciendo esta tarde con los productores puntualmente de Nariño y enfocar los temas mucho más a la denominación de origen café de Nariño si ustedes quieren pero apóyense nosotros que estamos para entregarles toda la información y ojalá tener cada día más autorizados de la denominación de origen regional café de Nariño Schneider Arias Suárez nos pregunta la marca café de Colombia también se puede utilizar para derivados del café como la pulpa deshidratada para té Schneider la respuesta es no el uso del logo está exclusivamente o pues algo que se me pasó contarles pero esta pregunta es perfecta para aclararlo es que la marca de café de Colombia es de propiedad del Fondo Nacional del Café la Federación Nacional de Cafeteros administra esta marca y vela porque se use correctamente esto implica que hay unas políticas de uso de esta marca y la política actual marcaria solo permite que se use el logo de café de Colombia en café tostado y en bebidas listas para el consumo selladas empacadas que sean elaboradas con café 100% colombiano y que sean productos premium esa es la política actual entonces pues por el momento no se puede usar en otro tipo de productos como la pulpa deshidratada para té Eliana Piedra nos pregunta si para sacos de café es diferente el trámite el logo de café de Colombia no se puede usar en los sacos de café verde solamente como acabo de explicar en empaques de café tostado lo que ustedes sí pueden tramitar con el café verde es la autorización de uso de la denominación de origen para que sus sacos vayan marcados con la expresión café de Colombia y el trámite es justamente el que les expliqué cuando hablábamos de la denominación de origen Schneider Arias nos vuelve a preguntar ¿la marca se puede emplear en material publicitario o solo en el empaque de café? Entonces ustedes en su material publicitario pueden incluir la foto de su empaque usando el logo pero no pueden usar el logo directamente en la pieza publicitaria esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque el uso en material publicitario de manera directa no está permitido y Schneider nos vuelve a preguntar si también se puede utilizar para ah no esa ya la habíamos contestado si lo podíamos usar para derivados del café en pulpa Gabriel Díaz nos queda un minuto en caso de que no alcancemos a contestar todas las preguntas les pido que nos escriban a propiedad.intelectual arroba café de colombia punto com para que las podamos terminar de contestar pero rápidamente les digo dice buena tarde y para el uso en tiendas de café que se debe hacer el uso del logo como les explicaba solamente es para empaques de café tostado no se puede hacer directamente en una tienda en un espacio físico creo que viendo la hora y por los temas de tiempo además me acaba de avisar el citófono que estamos llegando al final de esta charla no me queda si no quiero aprovechar este último minuto para agradecerles a todos por haberse conectado y dejarles un mensaje muy rápido a todas aquellas personas que están incursionando en el mundo el café que tienen negocios tienen sus marcas pasen por estos procesos obtengan las autorizaciones de uso del ADO del logo de café de Colombia y a los consumidores que nos acompañaron la tarde de hoy yo creo que les mostramos lo estrictos que somos todos los requisitos que tenemos las evaluaciones que hacemos para garantizarles a ustedes siempre que los productos que usan el logo café de Colombia son originales me dicen me están avisando acá que tenemos un poco más de tiempo entonces vamos a seguir con preguntas pero quería de verdad darles ese mensaje a todos esos consumidores no hay nada mejor que tomarse un buen café y el café de Colombia de verdad es excepcional busquen siempre el logo de café de Colombia sobre todo en estos momentos que estamos todos en nuestras casas cuando vayan a hacer su siguiente pedido escojan marcas que usen este logo acá tengo volviendo a las preguntas y sabiendo que tenemos más tiempo nos preguntan cosas bastante interesantes Juliet Cruz nos dice tiene una lista de tostadores ya certificadas si Juliet te invitamos a que entres a la página de café de Colombia www.cafedecolombia.com o a la página de la federación nacional de cafeteros y vas a encontrar ahí el listado de tostadoras inscritas por un lado pero también esas tostadoras que ya cuentan hoy en día con la autorización de uso del logo café de Colombia esa información está ahí pública si por algún motivo tienes algún inconveniente en encontrarla también escribiéndonos a propiedad punto intelectual arroba café de Colombia nos puedes decir específicamente en qué región estás para que nosotros te mandemos la información pues seleccionada que sea de tu interés de tostadoras en la zona donde tú estés ubicada acá nos pregunta qué es exactamente la indicación geográfica y cuál es la diferencia con el sello de la denominación de origen estamos en proceso de venta en España y solo tenemos el sello de la denominación de origen Sebastián la diferencia principal entre la indicación geográfica y la denominación de origen es de carácter legal la denominación de origen protege productos que han sido cosechados transformados en su totalidad o sea toda su cadena productiva ha ocurrido en la zona geográfica que está protegida mientras que en la indicación geográfica una parte de ese proceso incluso de transformación se puede hacer no necesariamente en el lugar de origen y por eso se protege como una indicación geográfica cuando el café de Colombia fue protegido en Europa como una indicación geográfica se hizo esencialmente por una motivación y es que tradicionalmente digamos que esa realidad está cambiando un poco en los últimos años que ha cogido mucha fuerza la exportación de café ya transformado de café tostado pero tradicionalmente las exportaciones de café de Colombia se hacían como materia prima en forma de café verde y el proceso de transformación lo hacía un tostador directamente en alguno de los países de la Unión Europea es por eso que está protegido como una indicación geográfica protegida el sello de la indicación geográfica si tú estás comercializando o estás en proceso de venta en España es necesario que obtengas la autorización de uso de la de la IGP para que además puedas usar el sello que se reconoce en Europa y que les mostré en diapositivas anteriores que es un sello circular de color amarillo y azul que dice indicación geográfica protegida entonces la invitación es inicia con nosotros el trámite para obtener la autorización de uso de la IGP nos dice Yeli Arenas el uso del logo café de Colombia se cancela antes o después de uso y cuánto es el tiempo Yeli nosotros solamente facturamos una vez hemos realizado a lo largo del año las evaluaciones de calidad por tanto como les comentaba hace ya un ratico la facturación la emitimos en noviembre o los primeros días de diciembre o sea año vencido si por ejemplo tú decidieras iniciar el trámite y obtienes la autorización de uso a mitad de año por ejemplo nosotros vamos a cobrar por el proporcional de muestras que alcancemos a evaluar en ese momento para aquellos que han usado el logo durante todo el año y hemos podido hacer todas sus evaluaciones de calidad a lo largo de este periodo pues van a recibir su facturación completa como les digo en el mes de diciembre y el contrato tiene estipulado que el pago de estas facturas se puede hacer hasta los primeros días los primeros 15 días del mes de enero del año siguiente entonces las facturas que emitamos hoy en día en noviembre o diciembre del 2020 deberán ser pagadas en enero de 2021 Héctor Ramiro Carrillo nos pregunta para el caso de Australia además del logo de café de Colombia que otra certificación se debe tramitar Héctor mil gracias en Australia no no está protegido el café de Colombia como como una denominación de origen o como una indicación geográfica como se ha ocurrido en Europa o en Suiza entonces en estos países donde donde café de Colombia no tiene esa protección todavía especial ustedes deben solamente tramitar hacer todo el proceso para obtener el uso del logo de café de Colombia sin que previamente les exijamos el requisito de tener la denominación de origen o la indicación geográfica protegida Jeili Arenas nos vuelve a preguntar y dice doctora qué pena ninguna pena Jeili para eso estamos la idea es poder solucionar todas estas inquietudes hoy dice que quede bien claro que es el caficultor dueño de marca quien paga su certificación no la empresa que tuesta esto para que no haya mala interpretación efectivamente Jeili digamos que por temas de proceso la factura siempre se la va a emitir al tostador pero el tostador que presta su servicio de maquila tiene una relación comercial con el caficultor y ellos acordarán los términos de pago eso es una relación directamente comercial entre el tostador como maquilador y el caficultor y ellos le dirán en qué momento y cómo deben pagar por bien sea por el trámite de certificación o el uso del logo café de Colombia Ana Isabel García Garcés nos pregunta hoy se pueden exportar calidades inferiores como consumos pasillas o producto Colombia estas opciones de estos productos que provienen del mismo beneficio pueden usar el sello de café de Colombia Ana Isabel les comentábamos hace un rato que la calidad mínima que se exige dentro del programa 100% para autorizar el uso del logo café de Colombia es una densidad de 680 gramos sobre litro de esa materia prima ese café verde y en esta pregunta quiero aprovechar para hacer una aclaración que es muy importante hay subproductos o coproductos como se le conocen que son los consumos y las pasillas que libres de efectos pueden cumplir las características exigidas de tasa para que puedan usar el sello de café de Colombia esto es importantísimo porque si ustedes van a van a a utilizar o a comprar consumos o pasillas deben garantizar que estas están libres de efectos para que siempre garanticen pues que tienen una tasa limpia y que las condiciones organolépticas que pedimos para usar el 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 sello de café de Colombia pues se cumpla pero ustedes van a ver que incluso en el contrato de café de Colombia se habla de la densidad mínima de 680 gramos sobre litro pero no se ata una calidad específica por supuesto siempre atado a a las características organolépticas y de tasa del café que sí se deben cumplir Luis Rodríguez nos dice fuera de un INVIMA se requiere el permiso de la FDA para el negocio en Estados Unidos Luis la FDA es la organización sanitaria equivalente al INVIMA en los Estados Unidos para comercializar en un territorio distinto no solamente Estados Unidos sino para exportar a cualquier otro país ustedes deben cumplir con las exigencias sanitarias que haya particularmente en esos países la FDA tiene unos requisitos que ustedes deben necesariamente cumplir para que no vayan a tener ningún ningún problema cuando comercialicen su café en los Estados Unidos no necesariamente requieren el INVIMA la invitación es antes de exportar revisen cuáles son esos requisitos sanitarios particulares porque esto cambia de un país a otro lo que exige el INVIMA no es igual a lo que pueda exigir una autoridad sanitaria ni en Estados Unidos ni en Canadá o en Europa entonces es por eso que es tan importante que lo tengan en cuenta Giovanni Alexander nos pregunta si mi café tiene varias referencias ejemplo café premium o café especial o de distintas variedades hay que apagar algo más o por cada referencia Giovanni mil gracias por esta pregunta porque hay algo que es clave cuando ustedes tienen distintas referencias comerciales cada referencia comercial corresponde a un proceso de transformación distinto hay algo en ese proceso de transformación que varía y es por eso que nosotros le hacemos una evaluación a cada una de las referencias y las incluimos separadamente en el contrato al evaluar las calidades separadamente de cada una de las referencias nosotros debemos cobrar el reembolso de gastos por cada una de ellas y tratarlas como si fueran marcas independientes en el contrato entonces la invitación es que siempre en el formulario de inicio ustedes incluyan aquellas referencias comerciales para que nosotros las incluyamos de manera independiente en el contrato y podamos evaluarlas además porque la revisión de empaques va a ser también de manera diferente y como les digo siempre les vamos a pedir a exigir que nos envíen las muestras para cada una de sus referencias nos pregunta Iván Cubillos el proceso para la denominación de origen regional es igual al de la denominación de origen de Colombia cuál es la diferencia qué autoridad puede llegar a crear una denominación de origen regional Iván contestando la primera pregunta si el proceso para obtener la autorización de uso de la denominación de origen regional es igual la respuesta es sí la única diferencia dentro del proceso va a ser en la evaluación de conformidad de producto que les van a hacer que le hace la fundación Café CERT a esas denominaciones de origen regional ¿por qué? para la denominación de origen café de Colombia tradicionalmente lo que hace el ente certificador es catar y evaluar las condiciones organolépticas y de taza para confirmar que cumple con las características del café de Colombia en los casos de las regionales hay una evaluación adicional que se realiza y se realiza en unas máquinas de análisis de infrarrojo que se llaman NIRS lo que se hace en estas máquinas es incluir un grano de café que ha sido previamente hidrogenado en la máquina y esta máquina con su tecnología analiza el ADN del grano del café y va a dar unos resultados que se ven reflejados en una curva en todos los estudios que hizo el centro de investigación de CENICAFE de los ecotopos que les contaba yo al principio de la charla ellos lograron identificar que el café por ejemplo del Tolima tenía una curva cuando lo analizaban en el NIRS que daba con unas características particulares si ponían la muestra de otra región esa curva variaba entonces teniendo en cuenta que esto es un mecanismo adicional de control y de revisión a las regionales se les hace esta evaluación adicional eso es lo único diferente dentro del proceso pero como les digo esta parte la hace la fundación cafecer todo el proceso de autorización frente a documentación formularios su carta de autorización va a ser exactamente igual tanto para la denominación de origen café de Colombia como para una región Marta Jaramillo nos pregunta para un licor de café artesanal ¿se puede usar el logo de café de Colombia? no Marta como les explicaba no está autorizado por el momento el uso del logo en productos distintos a los empaques de café tostado o aquellos productos que son bebidas de café que se mezclan con otro tipo de ingredientes y que están listas para el consumo tipo cold brew que son bebidas empacadas embotelladas que están sobre todo destinadas a consumidores jóvenes que les gusta tener el café listo en un minuto le gusta consumir bebidas frías y de pronto con alguna esencia de sabor adicional pero son bebidas a base de café esencialmente no licores y finalmente tenemos una pregunta de Gratiniano Ávila donde nos dice Reino Unido se sigue manejando como territorio de la Unión Europea o tiene que ser un pago aparte aún los derechos de propiedad intelectual se siguen reconociendo aún cuando el Brexit ya entró a operar digamos que por el momento el tema todavía no ha estado en la legislación claro de cómo se van a reconocer los derechos de propiedad intelectual cuando ya empiece a operar pues full a full el Brexit e Inglaterra se retire completamente de la Unión Europea por el momento lo que lo que sabemos es que las marcas las indicaciones geográficas se siguen protegiendo y se siguen reconociendo es por eso que de cara al contrato nosotros hoy en día todavía tenemos tenemos como dentro del territorio de la Unión Europea a Inglaterra en el momento que este análisis avance y se tomen otro tipo de medidas y haga el gobierno una comunicación oficial diciendo que no va a reconocer más los derechos de propiedad intelectual o que se tiene que tramitar individualmente es posible que nosotros hagamos modificaciones de cara al contrato y por supuesto pues estas modificaciones se les informaría a ustedes oportunamente y antes de hacer cualquier tipo de cobro si es que así se tuviera que hacer y nada creo que con esto ya llegamos a nuestra final de la charla de hoy nuevamente agradecerles por el tiempo espero que que haya sido productivo que se sigan conectando estos lives que está haciendo la federación que se sigan apasionando por el mundo del café de Colombia y que sigan acompañándonos en estas iniciativas que tenemos dentro de la federación muchísimas gracias a todos y una feliz noche